Amigos del YouTube Saludos a todos y cada uno de ustedes Un saludo hoy en sábado, estamos por aquí en sábado Haciendo este video, a los que vieron el video Del día de ayer viernes, vieron que solicitamos Un retiro de esta página Dual Mining por CRT Y bueno, vengo a enseñarles Ya me llegó a la cartera Trollin S-O-C-R-T Y a comentarles, a comentarles dos, tres detalles Gracias a la participación en los comentarios De algunos compañeros que, bueno Tuvieron a bien echarme o pasarme un comentario Recuerden que esta página del Dual Mining La estamos o la seguimos trayendo aquí al canal Simple y sencillamente porque hay gente Que estamos o seguimos metidos en esta cosa En esta plataforma que ha cambiado todo Y que, bueno, nos está todavía, pues, disque pagando Una cantidad muy baja Muy efímera, muy raquítica a todos nosotros Pero, pues, bueno, sigue pagando Y la intención es seguirles, pues, pasando información Por parte de mía es eso, ¿no? Pasarles información Me encantaría estar ganando en Ethereum En Litecoin, en Bitcoin, en Doge En todas las monedas que estamos minando Me encantaría estar ganando en esas criptomonedas Más sin embargo, pues, ahora la página nos paga En el token de esta plataforma Es el CRT Este token, pues, bueno, que está por aquí disponible En esta plataforma, pues, nos lo deja retirar de manera, pues, limitada Uno, por parte de la cantidad que nos deja retirar Nos deja retirar un máximo hasta el día de ayer De cuatro mil cuatrocientos cincuenta CRT Fue lo que retiramos el día de ayer Pero también hay un límite en cuestión de tiempo Vean, vamos a ser específicos Ayer día 23 Yo intenté, o más bien retiré cuatro mil cuatrocientos cincuenta Les voy a enseñar por aquí Aquí está, está confirmado el retiro Ahí está, miren, el día 23 Me llegó hoy día 24 Ahí están los horarios Para quien quiera corroborar todos estos datos Entonces, yo ya no voy a poder retirar Hasta dentro de 15 días Si vamos a verificarlo de una vez Nos vamos al área de pagos Yo tengo ahorita los CRT suficientes Como para crear un nuevo retiro Y vean, aquí vamos a darle a pagar CRT Vamos a poner cuatro mil quinientos setenta CRT por retirar En primera de cuenta nos va a decir Que el valor debe ser inferior o igual a cuatro mil cuatrocientos cincuenta Entonces, vamos a bajar la cantidad Vamos a poner aquí cuatro mil cuatrocientos cincuenta CRT por retirar Y aquí está donde la mata esta página Directamente aquí la gente se va a dar cuenta que Aquí dice que mi próximo pago de esta plataforma va a ser hasta el nueve de mayo Entonces, hasta el nueve de mayo Voy a poder solicitar otro pago de esta plataforma Dicho esto Pues bueno Estamos totalmente jodidos De aquí al nueve de mayo Yo voy a hacer otros que les gusta Como nueve mil CRT Voy a tener trece mil CRT en saldo Porque estoy haciendo alrededor de diecinueve mil CRT mensuales Si en quince días Pues bueno Estaré generando la mitad Prácticamente nueve mil Tendré alrededor de catorce mil CRT De los cuales solamente podré retirar Cuatro mil cuatrocientos cincuenta CRT Quizás un poquito más Esto de la cantidad de retiro del CRT Pues la están aumentando, ¿no? Están aumentando día con día El poder retirar más tokens de esta plataforma La han estado aumentando Eso que ni qué Eso lo tenemos que decir Pero también una realidad Es de que este desgraciado CRT Pues cada día vale menos, ¿no? Quiero enseñarles por aquí en mi cartera de Tronlink Lo que me llegó en cuanto a CRT Aquí está, miren Ay, ¿dónde está el pinche CRT? Aquí lo buscamos Ah, aquí está, vean Me llegaron cuatro mil cuatrocientos tres CRT Prácticamente, ¿cuántos me quitaron? Cuatro mil cuatrocientos cincuenta Cuarenta y siete CRT Fue lo que se pagó de fee Yo creo que ahorita vamos a hacer el SWAT Tenemos energía y ancho de banda suficiente Les vamos a hacer el SWAT Uno, porque a mí no le veo sentido Dejar los desgraciados CRT por aquí Los vamos a cambiar por la moneda Tron A ver cuántos Tron nos da Ayer nos daban ciento cuarenta y un Tron Por cuatro mil Creo que puse el ejemplo con cuatro mil, ¿no? Creo que lo puse por cuatro mil O no sé si lo puse por cuatro mil cuatrocientos No sé Pero me daban como Para si tienen esa duda Pues bueno Ustedes chequenlo directamente Recordemos que hasta hace poco Esta plataforma nos pagaba En dos exchanges Uno de ellos era el Bindax, ¿no? Y el otro, el Ybit, algo así Pero de repente Pues nos dijeron que cambiáramos Se iban a cambiar la red de Tron A mí, en los comentarios Del video pasado Por ahí alguna persona me decía O me comentó Por ahí en el video Me decía En Bindax El intercambio CRT Bitcoin sale Como el triple del valor De TronLink Entonces A mí eso me llamó mucho la atención Eso de que nos dijese Que en este exchange El Bindax Bindax Si enviamos nuestro CRT Bueno, aquí estamos en el exchange El Bindax Vamos a buscar por aquí Miren Ahí está nuestra cuenta Yo nunca he enviado CRT A este exchange Pero bueno Al comentario de uno de los amigos De aquí del canal Pues me decía Que aquí está pagando muchísimo más Lo que es El ¿Cómo les iba a decir? El CRT Intercambiado por Bitcoin Y bueno Vamos a tratar De buscar Este token por aquí Creo que hasta donde Tengo entendido Pues yo nunca encontré el CRT Aquí está Miren Aquí está el CRT Vamos a darle aquí A Trade Le damos click Ahí dice CRT Bitcoin Vamos a ver Si hay movimientos En esta En este par CRT Bitcoin Si en verdad Sigue pagando Porque Bueno Sería otra opción Esto del CRT En esta Plataforma Vamos a Dice Vender CRT Ok Vamos a poner Aquí Dice que está pagando ¿A cuánto? A 11 Satoshis Cada CRT Vamos a poner Aquí la cantidad De 4400 CRT Pues miren Nos estarían Llegando 48000 Satoshis En Bitcoin 48400 Satoshis En Bitcoin ¿Eso cuánto es En dólares? Vamos a intentar Por acá Vamos a poner Vamos a poner Por aquí 0.000 48400 Y serían 24 dólares Aproximadamente Lo que estaríamos Recibiendo En el Vindax Si enviamos Nuestros CRT A esta Plataforma Obvio es Si los vendes A 11 Satoshis Cada CRT Pero bueno Aquí hay órdenes Miren Muy disparejas Muy disparejas La cosa es Lograr venderlos ¿No? A 11 Seguramente Pues te los van A comprar A 11 Satoshis Eso Que en Ikea Ahí está Claramente Hay órdenes De venta Como pueden ver Aquí En 20 Satoshis 21 Satoshis ¿Quién va a comprar Los CRT A estos precios? No tengo Ni idea Pero bueno Las dudas Que me quedan Con esto Del Vindax Si me pueden ustedes Compartir Es Si aún se pueden enviar Obviamente Aquí En esta Plataforma De Vindax Pues tendríamos Que enviar La gente que tenemos Ojo eh Para que no No vayan a cometer Errores Si usted ya tiene Sus CRT En esta plataforma En el Latron Link Acá en el Latron Link Usted no puede enviar Al Vindax ¿Por qué? Porque estos CRT Estos CRT Que tiene usted Aquí En el Latron Link Están En la red De Tron Entonces Estos CRT Que están en Vindax Son de la red De Ethereum Hay una cartera Específica Para los CRT De la red De Ethereum CRT Entonces usted No puede enviar No puede enviar Aquí vamos a poner Deposit No puede enviar Usted Estos CRT A esta A esta A esta Plataforma No los puede enviar Entonces Tenga mucho cuidado Con esto Que va a hacer usted Por aquí Otra de las cosas Sería en este Vindax Pues agarrar Esos Satoshis Y luego No sé Hacer algún intercambio Para buscar Con esos Satoshis Pues hacer un intercambio Por Dogecoin O Litecoin Algo que De esta plataforma Pues Podamos retirar Esto CRT Y pues No sea más rentable Porque creo Que ayer Como lo veíamos Pues prácticamente En el Vindax Ganaríamos Pues 10 dólares Hasta donde yo vi ahorita En cuestión Del valor Del Bitcoin Ya vieron Son 24 dólares 24 dólares Algo así Aquí está Miren Se los voy a mostrar 24 con 56 Ayer hacíamos La comparativa Cuántos dólares Recibiríamos En Tronlink Y eran 14 con 75 14 dólares Con 75 centavos Aproximadamente Entonces En el Vindax Pues ganaría Uno Por esos 4 mil 400 CRT Pues 10 dólares Más que en Tronlink Si vale la pena Tendríamos que ver Aquí en Vindax Cuánto A ver Vamos a ver Vamos a calcular Vamos a ver Si tienen aquí El Dogecoin Vamos a ver Doge Bueno Esta página Es medio Complicada Porque Miren Me tapa ahí Me recomienda Usar el segundo Factor de autentificación El Google Authenticator Pero bueno Aquí lo único Que nos dice Es de que El mínimo De retiro Son 100 Doges Y bueno Nada más No veo En donde O Miren No me deja Entrar aquí Como para Ver Cuál sería El fee De retiro En Dogecoin De esta Plataforma No lo puedo Yo Ver por aquí Vamos a ver Aquí En Litecoin Si cambiáramos Ese Bitcoin Por Litecoin Vamos a ver Si Aquí dice Que el mínimo Para retirar En Litecoin Sería 0.1 LTC Y bueno La idea Sería eso Enviar Nuestro CRT Si es que Se pueden Seguir enviando A esta A este Bindax Si alguien Ya lo ha logrado Y está haciendo Los procedimientos Como mi amigo Que se autodenomina LG Me pasó el dato Me dice En Bindax El intercambio CRT Bitcoin Sale como El triple Del valor De Tronlink Pues no No sale El triple Lo acabamos de ver Depende Sale el triple Si lo vendes A 20 Satoshis No Ahí si saldría El triple Pero No sale El triple Directamente Si Bueno No sale el triple Si lo vendes A 11 Satoshis Si le ganas Un 70 Y tantos Por ciento Más Eso Pues si Es bueno Le ganas 10 dólares Más Que en el Tronlink Eso si Es verdad Si le ganas Algo más Aquí en el Bindax Pero Necesitamos Disipar más Dudas que tenemos Al respecto No En el YB Definitivamente Ahí se cerró Todo tipo de Comercio De CRT En este En este Bindax También puede Al día de Mañana Pues cerrarse Totalmente El comercio De estos CRT Pero bueno Yo hasta Donde tenía Entendido Pues por algo Se cambiaban De red Para poder Hacer los Pagos Yo voy a Enviar un Mail Yo pienso Voy a enviar Un mail A la gente Del Dual Mining Comentándoles Esto al Respecto Como si nos Pasamos a la Red de Tron Todavía puedo Enviar Esto a la Red de Ethereum Al exchange Bindax Y porque En un exchange Tiene algún Precio Y el otro Definitivamente Pues no Tiene sentido El que Estemos Enviando Estos CRT A la Tron Link Pues si nos Van a estar Pagando todavía Muchísimo más En El Bindax Pero bueno Es un Dato que nos Pasó un Amigo De Por aquí Del canal Revisenlo Ustedes No vayan a Enviar De Tron Link A esta Dirección De La dirección De CRT Del Bindax No lo Vayan a Hacer Por favor Vean Bien Ya están En otra Red Hay Red De Ethereum Red De Tron Y no Es Posible No es Posible Enviar Esas Esas Monedas O esos Token De CRT A la Red De Ethereum No es Posible Si usted Ya los Envió A su Tron Link Pues va a Tener que Hacer un Swap Simple y Sencillamente Lo que Lo que Si puede Hacer Es Para Su Próximo Retiro Si así Usted Lo cree Conveniente Venir Acá Poner Aquí CRT Venir A esta Parte Donde dice Depósito Le va a aparecer Esta cartera Que aparece Por aquí Copiar Esta cartera Ir Al Dual Money Al área De perfil Venir Para acá Y cambiar La cartera Aquí donde Dice CRT Esta es la cartera Para la red De Tron Entonces usted Ya puede Poner La cartera Para la red De Ethereum Donde Va a poder Enviar Esos CRT Al Bindax Pero bueno Ojalá No los esté Yo A ustedes Pues haciendo Bolas En este Sentido Algo que También nos Compartió Este amigo En el Video Pasado Fue algo Interesante Y que quiero Recalcar En este Video Y que lo Tenga usted Muy en Consideración Nos dice Que el Dual Mining Su Certificado De la Web Vence En Junio Y esto Es una Alerta Muy Significativa Para todos Y cada Uno De Nosotros Yo la Verdad Por ahí He visto Nunca he puesto Atención En ese Sentido De cómo Ver El Certificado De la Red En cuanto A este Tipo De Páginas No sé Donde Pueda Yo Encontrar Este Dato De Que nos Acaba De Proporcionar Nuestro Amigo En cuanto Yo Pues tenga Claro Cómo se Ve Este Dato Pues en Un Próximo Video Les Traeré Voy a Investigar Cómo Ver El Dato Que nos Está Enviando Pero Si es Así Significa Mucho Para Todos Y Cada Uno De Nosotros Si Ahora En Junio Vence El Certificado De La Red De Esta Página Pues Lo Más Probable Es Que Ya No Lo Renueve Eso Es Lo Que Tenemos Que Esperar Con Esta Plataforma De hecho Creo Que Es Lo Que va A Ocurrir Directamente Creo Que Es Lo Aunque Están Pagando Pocos Somos Tantos En Esta Plataforma Que Creo Que Al Día De Mañana Pues Les Va A Ser Imposible Seguir Pagando A Todos Y Cada Uno De Nosotros Es Lo Que Yo Espero De Esta Plataforma Que En Junio Si Es Que Vence Este Certificado Pues Directamente Tomen La Decisión De Ya No Seguir Con Esta Plata Forma Entonces De Aquí A Que Llegue Junio Pues Lo Que Concierne A Un Servidor Pues Seguir Seguiré Retirando Esos CRT Ya Sea A Esta Página No Se Si En Vindax A Miren A Miren A Da Mucha Buena Espina Enviar Mi CRT A Este Exchange Más Que La Verdad No 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 Me No Se No Me Pueda Enviar La Cantidad Necesaria De CRT Para Poder Hacer Algún Intercambio Luego Cambiarlos Por Alguna Moneda Como El Dogge No Que Te Pide 100 Dogges Para Poder Retirar Pero Hoy El Dogge Vale Una Buena Cantidad No Se Si Al De Mañana De Aquí Como Me Está Pagando Muy Poco Cada 16 Días Esta Plataforma No Se Se A Conseguir O Alcance A Conseguir Yo La Cantidad Necesaria Para Poder Retirar Esos 100 Dogges No Tengo Ni Idea Si Lo Logre Yo Hacer Al Día De Mañana Pero Bueno No Se Si Voy A Seguir Retirando A La Tron Link Si Usted Quiere Probar En el Bindax Es Bajo Su Propia Responsabilidad Vale Si Usted Quiere Seguir Enviando La Tron Link Pues Yo Creo Que Miren Yo Ya Tengo Algo De Tron En Esta Plataforma Son 50 Dólares Si Más Lo Que Voy A Recibir Ahorita Por El Intercambio De Estos CRT Que Enviamos A Tron Link Entonces Tendré Unos 65 Dólares Entonces No Le veo Yo Sentido Enviar A Bindax Por Lo Menos En Mi Caso Si Es Cierto Paga Más Pero En Mi Caso No Le veo Sentido Me Voy A Quiero Estudiar Muy Bien Lo De Los FI Quiero Estudiar Muy Bien A Detalle Yo A Título Personal Como También Usted Lo Tiene Que Hacer Que Tan Rentable Me Va A Salir Envear Esto Estamos En Abril Prácticamente Nos Queda Un Mes O Dos Pagos De CRT Si Esto Se Va En Junio Y Es Verdad Que El Certificado Vence En Junio Pues Nada Más Me Va Que Darlo De Dos Pagos Y Tengo Que Tantearle Si Voy A Lograr De Aquí A Junio Hacer Las Cantidades Mínimas Por Lo Menos En Satoshis Para Poder Retirarlos De Acá Del Vindax Sale Mientras Yo No Voy A Enviar Nada Al Vindax Hasta Que No Le Haga Un Estudio Como Le Digo Y Le Vuelvo A Comentar Como Usted Lo Tiene Que Hacer Tiene Que Hacer Usted Su Análisis Si Le Sale Rentable Si No Le Sale Rentable Y No Me Haga Mucho Caso A Mí Tome Mis Palabras Como Una Referencia Como Una Opinión Pero Hasta Ahí No Como Una ley Por Escrito No Vaya Ser Y Por Culpa Yo Envía Esto Y Esto Y Esto Y Lo Otro No Usted Analice Investigue Y Bueno Compártanos En los Comentarios También Otro Comentario Por Aquí Que Me Pareció Interesante Dice Uno De Nuestros Amigos Harry Trafalgar Algo Así Trafalgar Harry Trafalgar Algo Así Dice Su Nombre Si Quieren Cambiar Tron A Bitcoin Ethereum Light Co Y Lejor Mándelos A Fawcett Pay El Primer Envío Me Cobró De Comisión 0.2 TRX Y Las Otras Nada De Comisión Bueno Para La Gente Que Tiene Fawcett Pay Y Ve Factible Envear Estos TRX A Fawcett Pay Pues Bueno Ahí Está La Recomendación De Uno De Nuestros Amigos Por Acá También Un Amigo Dice Colega Tiene Un Video De Cómo Agregar La Billetera A Tronlink Si Me Hace El Favor De Facilitármelo Alguien Que Lo Tenga Gracias Bueno En Estos Videos Últimos Que Hemos Hecho Por Aquí Yo Ya Hice Un Video Donde Les Muestro Cómo Agregar La Billetera Del CRT A Nuestra Cartera Directamente De Tronlink Creo Que Por Aquí Está Miren Aquí Está Vénganse A esta Parte Le Digo A nuestro Amigo José Cuesta Se llama José Cuesta Verdad Miren Así Tengo Un primo Que Se Llama También Bueno Se Vienen A esta Parte Vamos A darle Click Aquí Donde Dice Payout En 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 Aparece Tronlink Tronlink Le A dar Click Para Darle La Atención Aquí A nuestro Amigo Entonces Vamos A poner Aquí Donde Dice Más En su Cartera De Tronlink Le Vamos A dar Click Vamos A buscar En El Buscador Vamos A poner Aquí La El Contrato Del CRT T V I G Que Empieza Con Una T Una B Y Una Y Perdón Y Una G Pegamos Aquí El Contrato Y Así Nos Va Agregar Este El Token CRT Y Bueno Yo Ya Lo Tengo Agregado Pero Así Es De Fácil Así De Sencillo A Ustedes Les Va Aparecer Por Aquí Le Su Token CRT A La Cartera Pero Ustedes También En Esta Parte Para Poder Enviar Los CRT Es Tan Simple Y Tan Sencillo Como Copien Aquí Esta Dirección La Que Les Aparece A Todos Ustedes Arriba En La Parte De Arriba De La Billetera Tronlink La Copian Y Esta Dirección Que Copiaron Por Aquí Es La Que Yo Tengo Pues Colocada De Este En Esta Parte Es Esta La Misma Dirección De Mi Cartera Eso Por Un Lado Pero Por El Otro Pues Bueno Para Que Les Aparezca El Token En Su Cartera Pues Tienen Que Hacer El Procedimiento Que Hicimos Hace Ratito Pero Bueno Vamos A Hacer El SWAT Yo Voy A Hacer El SWAT Ahorita Mismo De Eso CRT Nos Venimos A La Parte Del USWAT Vamos A Ver Cuantos TRX Nos Van A Dar Por Los 4000 Y Fracción Que Tenemos En CRT Pegamos Aquí También El USWAT Lo Que Es El Contrato De CRT Nos Va A Aparecer Por Aquí Directamente El Token Y Miren Aquí Tenemos 4403 CRT Le Damos La Vuelta Para Ponerle Aquí El Máximo En CRT Vamos A Ponerle Ahí Y Vean Ya Hoy Hoy Cambian Las Cosas Y Nos Dan Menos TRX Por Esto Del CRT Por Estos 4400 Ayer Nos Daban 141 Y Ahora 137 TRX Que Bueno Como Dirían Por Ahí No Peor Es Nada Y Pues Bueno Vamos A Hacer Este Swap Le Vamos A Dar Click Aquí A Swap Y Aquí Nos Dicen Que Por Cada TRX Nos Van A Tomar 31.95 CRT Y Bueno Vamos A Hacer La Confirmación De Este Swap Le Damos Click Se Nos Abre Por Aquí Una Cartera Donde Vamos A Firmar Esta Operación Y Esperamos Bueno Ahí Está Ya En Pendiente Lo Puede Checar Usted En La Tron Scam Y Bueno Ahí Ya Nos Aparece El Swap Completado 4400 3 RT Por 137 Punto 80 TRX Cerramos Por Aquí Vamos A Revisar Nuestra Cartera A Ver Cuánto Si Ya No Se Ahí Está Ya Miren Ya Se Agregaron Los RT Teníamos 51 Dólares Entonces Ahora Contamos Con 65.59 Dólares ¿Cuánto Aumentó? Pues Prácticamente O Solamente 14 Dólares Es Lo Que Ha Aumentado Estos 4400 Fue Lo Que Nos Dieron En Beneficios ¿No? También Ahora Dependerá Mucho Del Precio Del TRX Que Es A Lo Que Le Estamos Apostando ¿No? Hoy En Día El TRX Está En Un Valor Creo Como 10 Centavos De Dólar Y Esperemos Que Suba ¿No? Que Pueda Subir De Repente Otra Vez A 15 17 Centavos Como Estaba Hasta Hace Poco Tiempo Y Bueno Es a Lo Que Le Vamos A Apostar Al Precio Del TRX En Los Últimos Días Y Pues Nada Traerles Esto Por Acá Ya No Voy A Poder Retirar Hasta Dentro De 16 Días Estaremos Al Pendiente 15 Días Perdón Estaremos Al Pendiente De Lo Que Acontezca En Esta Porquería De Plataforma A Ver Que Es Lo Que Pasa Últimamente Con Esta Página Y Si Podemos Traerles Alguna Noticia Algún Acontecimiento Que Este Pues Próximamente Con Relación A Esta Plataforma Estaremos Muy Al Pendiente De Los Comentarios Que Nos Deje En Este Video Apórtenos Con Todo Lo Que Platicamos Para La Gente Yo Me Imagino Común Y Corriente Que No Tiene Nada Que Ver Con El Dual Mining Estos Videos Serán Bastante Aburridos Pero Yo Sé Que Si Usted Está Inviscuido O Está Con Alguna Inversión En Esta Plataforma Pues De 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 Interesar Y Si Usted Tiene Algo Ya De Experiencia Ya Hecho Algunos Movimientos Que Nos Aporten Algo De Conocimiento En El Sentido De Poder Saber Que Es Mejor Hacer Con Este Tipo De Retiros Y Todo Esto Y Nos Quiere Usted Compartir Pues Por Aquí Vamos A Estar Esperando Toda 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 Su Colaboración Su Experiencia Lo Que Está Haciendo Pues Todo Eso Nos Puede Ayudar A Todos Nosotros A La Gente Vuelvo Y Lo Repito Que Está Metida En Esta Plataforma Pues Todo Lo Que Sea De Información Y Todo Lo Que Nos Pueda Ayudar A Seguir Generando Un Poco Más En Esto Seguir Sacando Rentabilidad Pues Nos Nos Es De Mucha Utilidad Pero Aquí Lo Voy A Dejar Un Saludo A Todos Nos Vemos Hasta Un Próximo Video Vale Adiós